de fortnite y quien es el joshua? cuentame el joshua quien es el joshua? joshua es un amigo que vive aca en long island long island? yo quisiera ir a los estados unidos yo cuéntame un chiste mira la foto que foto we mmm que te mande we hola vamos tengo un celular we vamos de ultimo ahi ve no tengo el sal de encima ahorita de una gran torta de de pupusa o que vamos a hacer no no puta la foto que mandaste del alcalde ese besandose jajajajaj y culero de esos no no eso eso mani rompiste tu record we mani rompiste el record hoy we cuantos kilos hiciste? no hombre yo diario si ahora partida solo uno o dos pero porque ando borando al cien no me pasa que borre todas las 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 cuando 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 lo mato que ando pedo we no 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 yo desde las 3 Yo voy a traer a 7 A huevo ¿Mañana? ¿Te lo vas a poner? No, no voy a hacer así Se reje en el otro ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé ¿Y qué es para? Ah, porque no me gusta jugar a la cama Ah, ¿vamos por la zona? Ah, no, se funciona Si tienen balas de RPG Yo no tengo Lleven botiquines Yo tengo buenas sabiendas Yo llevo uno, un botiquín y seis minis Puch, yo voy por el drone les iba a decir Yo le voy hasta ahí Putas RPG Vamos a darle dos RPG de oro, ¿en qué color te salió a ti, Manny? Morado Morado Oh my god ¡Chepina! Morado es duro ¿Qué hay? ¿Hay gente ahí? Oh, una lama ¿Me da balas de rifle? Sí, me toca ¿De qué? Una, dos De rifle De rifle De yard, de yard, de yard ¿Quién se quiere llevar a los minis? Yo llevo tres Yo llevo tres Llévate Dámelos a mí, güey Otro tres ¿Y la barca? Necesito una pinche escopeta, pero que sea táctica, no fama Ahí abre Dejó una táctica aberta y ahí no lo daba Espérate que estoy, necesito pescar Ese yo lo dejé ahí, Manny Ese sniper No me lo llevo Vengan para acá, ¿no? Ya está ¿Qué? Papi, te voy a hacer tu comida ahora mismo No, 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 no No, no, no Uff, qué lagas ¿Dónde están los que dices? ¿Dónde están los garres? ¿Estás f***ing garra? ¿Quién lleva a ese medio? ¿Quién lleva a los medios? ¿Quién lleva a los medios? ¿Ah? No, tenemos tres Ah, tenemos tres Ahí tenemos tres, güey ¿Quién llevo? Junior, chame No, chame ¿Quién? No, 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 no. ¿Quieres un poco? Oh, ¿Quieres ir con eso? No, fue por mi wey Me dio raid ¿Qué te va? Reclas al brazo ¿Dónde está? Ahí, dónde está Ahí, yo voy por él, yo voy por él, yo voy por él Agarralo, Joshua Toma agarra Dale, regáltalo No hombre, toma, yo chingada, no está Yo cargo un misil ¿Quién no está mejor jugando? ¿Quién es el que se explique? ¿Qué? El coca, habla coca. Ese es el coca. Habla coca. Yo soy el mani. El coca es igual. Yo soy el coca. El mani es el que habla así como... Yo. Yo soy el coca. Como el hermano de la chupitos. Como el hermano de la chupitos. Yo soy el coca. El coca habla como... Uy, se me acabó la chela mucha. Se me acabó la chela. Con razón... Tíralo. No, ya no espero. Se cae yo duro. Yo les voy a hacer un scar a esos mani nomás. Para entregárselas nada más. Ya hice morada. ¿Dónde está? 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 Hay mara aquí. Hay mara aquí. Hay mara aquí mucha. Aguanta amor. Era broma. Era broma. Era broma. Era broma. Era broma de que hay gente. No mames. Pero pinche coca está... Hay mara, hay mara. Tengo mara wey. Pero coca pero que... Mira, ¿hasta dónde estás wey? No mames. Solo date cuenta hasta dónde estás. Vamos. No, pues aquí está la mara que la paz loco. Pero mira, si ni en zona estamos. Ni en zona estás. Vamos a ayudarle al de quemado. Ya voy, ya vamos pa allá. 32. ¿Dónde está? Dónde está el pelo. Eso. ¿Dónde hay más gente? ¡Otro! ¡Oh, le creo que jugó! ¡Muy bien! ¡Muerto! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Son dos! ¡Puchica! ¿Cómo va a pasar mi barrera, güey? ¡Mianculas, güey! ¿Cuánto? ¿Cómo va a pasar mi... le puse pared? ¿Cómo va a pasar mi pared, loco? ¡No jodas! Ahí está abajo, ahí está abajo ¡ Hurry! ¡No jodlos! ¡Los dos! 1 Ya me lo chingue Ya me lo chingue ¿Quién se trajo a mi? ¿En serio? Oh, tú te la agarraste, Josio Ya, bro. Voy a revivirte, bro. A ver si no me matan las compañeras. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién tiene balas de escopeta? Yo, güey. Yo llevaba un luz del día, güey, coño. Viene gente, viene gente. Toma, Yosha, toma, Yosha. Venganse, venganse, venganse. Oh, Yosha. Vámonos, vámonos en el agua, Yosha. Yosha, ahí está la bala de escopeta, güey. Ah, va a echar Yosha. Sí, a ver si no nos matan, güey. Ihhh, acá hay raza, güey. Nos está apuntando. No, pero no lo imparamos. Uy. Acá hay raza, güey. Atrás, atrás, el pantalón. Ahí vamos, güey. Muerto. Ahí va uno para allá con ustedes. Ya lo tengo bien tocado. Está un tiro. Es una calabaza o un jitomate. Baja el otro. Hay dos aquí bajados, Yosha. Ok, matamos a Yosha solo. Yosha, pero estás agarrando mi loot, güey. ¿Qué está pasando? No, eso fue que maté yo, eso fue que maté yo. No, no, no. Dice eliminado, güey. Ah, no, no fui. No fui. Sí, güey. No me di cuenta por lo que pasó esto. Aguas, aguas, aguas. Oh, a la izquierda. Otra gente más. No, no. No, no. No. Ten cuidado, cúbrete. Cúbrete, que digo. Eh, ¿dónde están? Alba Pero ustedes Yo voy pa'l círculo, güey Estoy bajo, no miran No, hombre Ayuda 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 Ayuda, güey No mames, acá hay un barco en donde la ¿Para qué? No, me da tiempo de dispararle Fue tocadísimo a este Ok, yo macho está tocadísimo Ay, ay, yo macho Quedan, no, güey Quedan bien poquitos Tres Y el coca ha escondido Güey, mira, pero está bajísimo, güey Yo me lo voy a emanciar a ver, todo Mira, voy a agarrar este pescado, güey No va a resolver Niño, allá Qué p*** 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 Madre, ese güey se está matando al solo Que p*** Me quiero matar a mí también Mini, 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 mini Primero, papi Destruye eso Tu aguanta, tu aguanta Si lo puedes chingar, chingalo Uff Todos son diferentes equipos, güey Creo Al parecer No, dos van en equipo Dos van en equipo Ajá, y uno va todo Tu aguanta, tu aguanta Deja los cositos Quedan dos que van en equipo Güey, p*** Ah, mierda, man Buena, 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 buena Qué pasó, qué pasó con el esquadrón Pero por tu culpa, güey Oh, por mi culpa Porque sí, porque si te vas No te vas hasta allá A lutear allá No, no Yo le dije a Josh No, le dije a Josh Le dije a Josh Vámonos para el río Vamos p***iéndolo manis Si, si estamos haciendo Y eso Josh, le empezó a disparar a la gente Josh empezó a disparar a la gente Josh estaba apuntando con un nike Pero yo les dije Le estaba apuntando con un nike Voy a ir con el garra A hacer un nike Vaya Ajá Si ya estábamos con el manis juntos Y ya Y ahí iba yo Y de repente el poca Ya ni hiciste Ajá Y cuando voy viendo yo No mames Estabas Como 300 metros Sí, cierto Estábamos ahí en la casa Y después En el pueblo En la fábrica Y solo para que me fueran a matar a mí Nada más No mames No, ya me había matado Como un squad Como cuatro güeyes Yo me maté a uno Creo Uno, dos Pero los últimos Con los que estábamos Uno ya nada más Estaban bien heridos Nada más porque llegaron Miren el que me mató Me tiró un misil Pero que paja Que yo les puse construcción Y que pasó Me pegó todavía Es porque te pegaste a la pared De seguro Y te va a dar la explosión No, él me lo tiró a mí Pero te pegaste a la pared Cuando tocó la explosión Y te dieron solo Así cuenta también Ok, el otro La otra fue cuando El man venía Y cuando mire que venía Él ya con la escopeta En el aire Le pongo pared Y que se me mete loco Se me metió Se me metió a mi lugar En serio Le verás puesto Ahí vas a Ahí vas a ver La repetición Vas a ver Que diga la Yo la voy a ver la repetición Ahí en el YouTube Míralo Vas a ver Ahí está Live YouTube Ya, si estamos YouTube Live Así que ponte pilas Para todo Para ganar una ¿Cómo que es YouTube? ¿Es YouTuber o qué? Ya, yo soy YouTuber ¿Y estás grabando ahorita? Sí Estoy grabando ahorita ¿Quién dice que es YouTuber? Eh, Manic ¿Es YouTuber? ¿O la agarra? Yo, la agarra No, me hice La agarra La agarra Escucha pues Ah, pues YouTube ya Bueno, pues lo voy a buscar La agarra Echa apenas Y la agarra ¿Así ya Puedo hacer el nombre? Sí O Ronald Rodas Ya te iba a disparar Y la agarra No me lo creo No me lo creo Yo no tengo arma No Cuase Quase Esa lo echó al patojo Se lo dejó el señor Ok, me maté uno La partida buenísima también ¿Cuál? ¿Ahorita que jugamos? Sí, pero la cagaste Yo no, si al final Ustedes ni uno vive Pues como, no nos vamos a campear Pero como, Coca Pero como Coca Si dices, hay gente, hay gente Y tú nomás te vas y te vas huyendo Para otro lado, güey Y ya uno se queda peleando Yo hago lo más kill, yo hago lo más kill La partida Que tampoco lo voy a caer A tres en medio, yo ahí No, eso lo voy a dar el culo No, pero Acá donde estábamos todos El escuadrón Estaba ahí La rafa Aquí está Voy No hay más El escuadrón No hay más Disparos Por allá están Se están ahorrando Por allá están Aquí están Conmigo, están conmigo Ahí voy papi, ahí voy No hay más Yo la pongo La pongo La pongo La pongo No manches, me Porque siempre cuando yo ando No ando ahí cerca, me A veces solo a morir Voy a llegar yo No manes Toma lele, disparale Disparale Wey, que no cabísimos todos Wey, la pongo ¿Anda? Vi una pescando, loco No jodan, también ¿Cómo que pescando? Pues no hay nada de arma Wey Pues yo me cargado los tres Bueno, los deje tocado A cada uno Uno es chupete aquí Otro, dale otro No le puedes caer en medio De lejos Los deje a agarrar Los tres y al ninguno Se bajaron Los deje a agarrar maria pobrecita ya le gané esto a ver ya le voy ya lindicado no vale ah i donno no vale aah ya good can you come to ah the q garden side by 5pm 4ocl? ya q garden i will send you the adles ok ok i am gonna send you the adles you just come down there by 4 ocl ok see you there Se la puta voy a tener que dejar de ver el parque Ah ya no voy a caer ahí muchachas Vamos a otro lado Ok Vamos a parque Vamos a señorear ¿Dónde vamos papi? Salty mi amor A ver el culo vamos ahí loco Ah pues es lo que te encanta coño A ver el culo vamos ahí pues El primero que muera Es joder conja El gay pero lo gay, lo más gay Coste Que le saca el calcetín El primero que muera, el primero que muera en serio, literal Que lo rematen cuando muera, aunque no derribe Que lo maten cuando derribe Lo rematen completo y todo No, que lo tiren Que lo tiren Que lo tiren Acaba arriba ok Aunque lo tiren ya, ya valieron verga Y si lo tira otro Y si lo tira otro al compañero No, 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 no No, no, no No, no, no Que te matas ok Ya, acabo Pero morir De una vez como estoy este Ok Ey, antes nosotros hacíamos pruebas de De sexualidades De sexualidades De sexualidades De sexualidades, si De sexualidad Uno se fue aca Con el cristian Con el cristian ¿Verdad? Y el era el primero que se lo bajaba ¿En serio? Con otro amigo Que se retiró porque era muy malo ¿En serio? Si 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 Con la mujer ya Ya no lo dejaba jugar La mujer Hay gente arriba Agarren la high ground Abajo hay uno Abajo Abajo O arriba Abajo 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 Ando y leo Amigo de la casa Cuca Cuca ven porca arriba Ya casi llegaba ¿Eso es completo no la regala? Dale we dale Ya casi llegaba a hacer game Y hoy ya loco ¡Ah! ¡Más! ¡Mándale güey! ¡Me reto, güey! ¡Me reto! ¡Está arriba! ¡No! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Venga pa' abajo! ¡Arguas! ¡No, mamá! ¡Hm! ¡El mani! ¡El mani! El Manny fue primero, wey. El Manny, el Manny, el Manny. No, todos juntos, wey. Todos juntos. No, el Manny, el Manny es primero. Todos nos partieron el culo, wey. Que culero, wey. Yo me quedé trabado con el Manny delante mío. Y el otro me trae dos copetazos. Vamos a quitar esa transmisión porque no guts. Estamos morendo bien, wey. Bueno y pues, wey.